Buenos días familia, estamos en Valheim, hoja de ruta de este 2021. ¿Qué novedades tienen preparadas? ¿Cuáles serán los siguientes cambios, siguientes parches y demás cositas? Como ya sabéis, todo este juego salió el día 2 de febrero de este mismo año, 2021. Y ha sido un bombazo, la gente le ha encantado, a mí personalmente también me ha gustado muchísimo. Y para los que queramos seguir más de cerca y queramos enterarnos de los próximos parches y novedades que vendrán, creo que este vídeo te puede interesar muchísimo y nos puede ayudar a todos a tener más claro hacia dónde se dirige el barco de Valheim. ¡Empezamos! Si analizamos la hoja de ruta de Valheim para este mismo año, encontramos que tienen preparadas un montón de novedades y actualizaciones. Empezando por las construcciones, la alimentación, incluso nuevas semillas, nuevas plantas para hacer nuevas recetas. También incluyen nuevos barcos, nuevo bioma, miniboses, un montón de cosas muy interesantes. Pero hasta ayer, ayer salió este post donde se le hizo una entrevista a uno de los responsables del juego y desveló un montón de información que no conocíamos hasta ayer. Así que hoy os traigo un poquito más de información sobre este roadmap y los cambios que vienen durante este año. Parece ser que el primer cambio que va a venir va a ser relacionado con el tema de hogar y de alimentación. Quieren mejorar y quieren actualizar todo lo que es el sistema de comidas, que haya más variedad de comidas, que haya más plantas y además también añadir nuevas construcciones o nuevos tipos de construcción para hacer casas vikingas aún más imponentes. Este sería lo que sería el primer parche o actualización que van a implementar en el juego. Recordemos que el juego está en Early Access, acaban de empezar, y la verdad que el juego pinta maneras y además la gente está enganchadísima, yo incluido. El segundo apartado sería el culto al lobo. Nos comentan que sería orientado al bioma de montaña, teóricamente, implementando nuevos animales como pueden ser los lobos. También mejoras en los combates y bueno, una nueva, no una nueva zona, sino una mejora de la zona de montaña que puede parecer que es muy árida y van a incorporar nuevas criaturas en ese aspecto, ¿vale? Interesantísimo. Otro de los puntos muy interesantes va a hablar de barcos y el mar. Quieren desarrollar el bioma del mar, quieren que se amplíe todo y que se puedan hacer más cosas y se puedan interactuar más con el tema del océano. Es muy peligroso adentrarte en el océano, vosotros lo sabéis, estáis jugando como yo y la verdad que, tío, te da miedo meterte con el barco dentro del océano por si te aparece alguna criatura o te pasa algo, pues quieren darle más chicha aún. Y además también quieren ponerle decoración a los barcos, ponerle colores, escudos y convertirlos en barcos vikingos de verdad. Muy, muy guay. El cuarto punto trata de Mislans. Mislans sería el nuevo bioma con nuevos mini jefes y además también con un nuevo jefe. Un nuevo jefe, nuevos retos, nuevo bioma, más materiales, más requisitos, más cosas diferentes, ¿no? Para que la gente siga enganchada en el juego y pueda evolucionar. Aún están hablando, comentan de cómo van a integrar los nuevos biomas en la partida que estás jugando. Si tú tienes construida tu casa, por ejemplo, en algún sitio y hacen un nuevo bioma en ese sitio, ¿qué pasará con tu casa? ¿Se va a desaparecer? ¿Qué van a hacer ahí? Están hablando de ese tema, en principio dicen que no habrá problemas. Bueno, lo están desarrollando, aún está todo muy verde. Ese es su plan de ruta. Sabemos que están enfocados en este aspecto, van hacia esa dirección y desde aquí, todo nuestro apoyo a esta gran compañía. Son cuatro chavales que crearon el juego y la verdad que su trabajo está siendo muy, pero que muy bueno y interesante. También nos comentan que no han encontrado, no saben aún qué fecha van a lanzar estas autorizaciones, pero nos mantendrán informados, supongo que en la página oficial de Valheim y demás. Familia, espero que os guste, espero que os ayude, espero que os mola el tipo de contenido. Si queréis entraros de novedades relacionadas con Valheim, Conan Exiles y demás juegos de este estilo, suscribiros que no me cuesta nada, que es gratis, que es gratis, joder, es gratis. Y nos vemos aquí, en otro vídeo. Hasta la próxima, gracias, chao.